Nosotros estamos organizando nuestra propia base de datos en cuanto a las condiciones que tiene cada uno de los docentes. Entonces lo que les pedimos es que nos acerquen los nombramientos, las resoluciones, para ir viendo la antigüedad real que tienen porque no siempre figura en la base de datos que tenemos y ver la condición, si son interinos o son contratados, en qué condiciones están. Una vez que tengan toda esta información, ¿cuáles serán las etapas o los pasos a seguir? Lo que decimos es ir reuniendo los casos semejantes y empezar a pedirle a las autoridades sentarnos a discutir a ver qué solución le vamos dando. Porque hay una cantidad impresionante de casos distintos, digamos. Entonces vamos a ver cómo podemos agruparlos y cómo podemos empezar a solucionarlos. De los más sencillos a los más complejos. Y justamente, ¿cuáles son algunos de esos casos, las características de esta situación? Y lo que pasa es que hay, en general, hay interinatos de gente que tiene más de 5 años en el cargo y que tiene puntos genuinos. Eso sería como lo más sencillo de todo. Y después hay compañeros que tienen contratos de 5 o más años y que los puntos no son genuinos. Entonces vamos a ver de qué manera vamos solucionando. O, por ejemplo, esta mañana tuvimos la consulta de una compañera que tiene un año como interina, con puntos genuinos, pero tiene 7 años atrás de contratada. Bueno, nos podemos sentar, podemos discutir que consideremos que es interina en los 8 años, durante los 8 años, para ver cómo solucionamos el problema. Esas son las cosas que iremos agrupando y que iremos tratando de solucionar con las autoridades.